Truco con ojo el canimazo y voy a cantar los cantos en esta hora especial ¡Cantamos con mucho gozo! Gracias Señor Jesús Porque estás conmigo todos los días Y somos la Ecos Sabes ya Te cantamos con todo el corazón diciendo Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí Es mi salvador en el sol Él me puede ayudar Él me puede hoy salvar Él me puede liberar Es mi salvador en el sol Señor Hoy te damos las gracias Porque siempre estás cerca de nosotros Él te quiere hoy sanar Él te quiere perdonar Él te quiere hoy bendecir Es tu salvador en el sol Él conoce tu dolor Él conoce tu ambición Él te quiere hoy en el sol Es tu salvador, el sol Y peguete al Señor Jesucristo, lleve toda tu cara Y disfruta, disfruta de este mamón Pero con la eco, se lo se ha Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte Él quiere prosperarte, ven al Señor Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte Él quiere prosperarte, ven al Señor Con esos metales Siento el gozo, siento el paz Tanto, siento, siento Adorale, adorale, con todo el corazón al Señor ¿Y quién es el que vive? A ver un poquito más fuerte, hermanos ¿Quién vive? Y a su nombre Fuerte los aplausos a nuestro Señor Jesucristo Queridos hermanos, con ojel, os invitados También pues a cantar al Señor en esta tarde especial ¿Quién va a imaginar que ya hay comunidades invitadas? Así que encima la con ojel Con bienvenidos, queridos hermanos A través de producción de Kerima Desde ya, Dios lo bendiga, queridos hermanos Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar al Señor Con beso, con alegría Que bonita es que te haría, Señor Recuerden que en la imagen de San Juan de Torcedomo dice En la casa de mi padre Hay muchos lugares Para ti y para mi hermano En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas En la casa de mi padre Muchas moradas Yo me voy a preparar Tú me vas a preparar Para ir con mi Jesús Yo me voy a preparar Tú me vas a preparar Para ir con mi Jesús Mi hermano, mi hermana No sé tú de mi corazón En este mundo Hay problemas Hay enfermedades Por eso hay mucho más Pero no nos olvidemos De las promesas del Señor Por eso te damos De al Señor Envía tu poder, Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Jesús En medio de la lucha En medio de la cruz Ayúdanos Señor Jesús Cuarenta y cuatro años Dándote la honra y la gloria Señor Te decimos gracias Padre No te confundas En la enlo celestial Voz en la alegría Te cantamos Señor Cantamos como llenos al Señor Y de nuevo Los ignoradores de eso Y la eco Celestial Y con esto Y con esto animamos también a nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos Y todos juntos edifiquemos la iglesia del Señor Edificar la iglesia Edificar la iglesia Somos la iglesia del Señor Somos la iglesia del Señor Yo soy la iglesia Tú eres la iglesia Somos la iglesia del Señor Los niños son la iglesia Los jóvenes son la iglesia Somos la iglesia del Señor En los momentos de lucha De pruebas No estamos solos Jesucristo dijo en su palabra Yo me voy Pero dejaré al Espíritu Santo Nuestro concedor ¡Jajay! Le cantamos al Señor Declaramos que Él está en medio de nosotros Él está junto a mí Me llena de poder Él está junto a mí Me llena de poder Él está junto a ti Me llena de poder Él está junto a ti Me llena de poder Cristo nos llena de poder Cristo nos llena de poder Cristo nos llena de poder ¡Qué bonito es que está en medio de nosotros! ¡Qué bonito es que está en medio de nosotros! Cristo Jesús presente en cualquier lugar Presente en Estados Unidos Presente acá en esta comunidad Y presente en cada corazón En esta tarde Queridos hermanos Vamos a declarar De que Cristo Jesús Tiene poder Y lo cantamos Con todo el corazón Diciendo en esta tarde Él está junto a mí 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 Cristo 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 Él está en nuestra iglesia Él está en mi familia Él está en nuestra parroquia Él está en nuestra parroquia Cristo Cristo Cristo, 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 nos llena de por ti Gracias Señor por permitirnos estar acá en este hermoso lugar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar ¿Y a dónde? A las pobas del cordero Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, a las pobas del cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial Y a vivir con Jesucristo por la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las pobas del cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las pobas del cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial Gracias Señor Gracias Señor Porque llegará ese día Que no podía verte Señor Cara a cara Alabando a ti Señor Allá vota las palmas Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo En este hermoso lugar Queridos hermanos Señor son permitir este momento Es una gran bendición Dios que no bendecirle Bienvenidos en esta comunidad San Agustín Segundo nivel Pues yo creo que Queridos hermanos También nuestro hermano encargado La Junta Directiva De esta comunidad Dios que no bendecirle Queridos hermanos Vamos a seguir Porque más que nuestra alabanza Y nuestra adoración Porque el cristiano alegre Se goza, se goza Todos los días De la semana Si se puede hermanos Vamos a ponernos en pie Vamos a cantar Y al Señor Que goza Y al día A ver Le pongo a tu hermano Quien es el que vive Un poquito más fuerte Que vive Que la cantaba diciendo Yo me gozo Yo me gozo lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Sábado también Y al llegar domingo Sigo con el gozo Y sabes por qué Porque tengo a Cristo Por dejar la vida De gozarte Con Cristo Todo y demás Que todo Todo y demás Que te amo Yo me gozo el miércoles Yo me gozo lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Sábado también Y al llegar domingo Sigo con el gozo Y tú sabes por qué Porque tengo a Cristo Que me da la vida De gozarte Con Cristo Luego duele más Y todo Duele más Que te amo Que te sientes triste Si te sientes solo Era ese Cristo Que te hará feliz Fuerte Con Cristo Luego duele más Y todo Duele más Que te amo Te sientes triste Si te sientes solo Era ese Cristo Que te hará feliz Y si te sientes triste, si te sientes solo, si te sientes desamparado Ven, acércate a Jesucristo Y recuerda que te amas, que me amas Grande, grande es su amor, gracias Señor Otra vez lo que estamos diciendo, dígalo, dígalo Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo el fiel con él Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo con el gozo, ¿y sabes por qué? Porque tengo triste, me da la vida, otra vez lo repetimos Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo El viernes, yo me gozo jueves, yo me gozo el viernes, sábado Y al llegar domingo sigo con el gozo, ¿y tú sabes por qué? Mi hermano, porque tengo a Cristo que me da la vida, yo me gozo el viernes Y con esa cuerda sonando para mí señor Celebrando otro año más de aniversario Y lo metan, y lo metan es Andabando Dígalo, dígalo Andorando Me dio ayer Con Cristo, te confío Con Cristo, pero duele más que todo, duele más que el diablo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven! ¡Sanando, sonando! ¡Díganlo, diganlo! ¡Las tres dos! ¡Feliz ya! ¡Ya tú sabes! ¡Feliz ya! ¡Vamos a cantar al Señor con gozo, con alegría! ¡Ven! ¡Le pregunto, hermanos! ¿Quién es el que vive? ¡Un poquito más fuerte! ¡Qué bloqueo! ¡Qué guachalala! ¡A ver, un poquito más fuerte! ¿Quién es el que vive? ¡Y a su nombre! ¡Qué bonito es cantarle al Señor! ¡Y a través de esta alabanza el Señor nos dice que nada ni nadie te va a amar como yo nos dice el Señor! ¡Cuándo he esperado este momento! ¡Cuándo he esperado que estuvieras así! ¡Cuándo he esperado que vinieras a ti! ¡Oiga esto! Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, yo lo digo es porque te amo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, yo lo digo es porque te amo, pues nadie te ama como yo. El Señor nos ama, el Señor nos espera cada día, el Señor te conoce. Yo sé bien lo que te dice Aunque a veces no me habla Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca luego aparezca Y tú a tu lado he caminado Te he sentido Alguien a veces descansado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue bonito porque te amo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Como yo, nadie te ama como yo Mira la luz, fue bonito porque te amo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Alabándote a ti Señor Música 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 Saludando a Dios Dios de Santa María Música 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 Vaya con que sabor, yo también te la dejo ¡Seguís, ya! Póngase de pie, hermano, te invito a ponerse de pie y a cantar Esto que dice, que bonito es, que bonito es, alabar al Señor ¡No, dígalo, dígalo! Que bonito es, alabar al Señor Y ven, mi hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es, alabar al Señor Que bonito es, que bonito es, adorar al Señor Que bonito es, que bonito es, adorar al Señor Y ven, mi hermano, vamos a adorarle Que bonito es, que bonito es, adorar al Señor Mi mano está en llenos de su bendición Mi mano está en llenos de su bendición Al hermano que toco venido será Al hermano que toco venido será Mi mano está en llenos A ver todos decimos Al hermano que toco venido será Al hermano que toco venido será Mi mano está en llenos A ver, a ver, a ver Yo creo que va a Majún Ya es al obligar, ¿verdad? Y Majún va a Uclenque Ocapaleja al lado, ¿no? Somos hermanos de Cristo Jesús O si no, cojo pan, pan Ya subele padre, miren su homilía Somos santitos aquí Que chareare, pero bueno Que el cliente que en esta noche especial Sea de una gran bendición Yo creo que ya cojo panique en la parte final De esta actividad Que acaban de cerrar los 44 años de aniversario Vamos a cantar con mucho gozo Y cuando dice al hermano que toco ¿Dónde es su hermano? Mi mano está en llenos Como que se oiga tu voz en esta noche, hermano Mi mano está en Dígalo, dígalo, dígalo Al hermano que toco Al hermano que toco Mi mano está en Qué bonito Al hermano que toco Mi mano está en Mi brazo está en llenos De su bendición En mi brazo En mi brazo está en llenos De su bendición Al hermano que abrace Bendito será Al hermano que abrace Bendito será Mi brazo está en llenos De su bendición Al hermano que abrace Bendito será Mi brazo está en llenos Mi brazo está en llenos 44 años de aniversario De la comunidad San Agustín Obispo y doctor de la Iglesia Católica Gracias Gracias a ti, señor Venga esto, venga esto Quítese por más de los temas del ayer Con el saborcito a cumbia Y esto dice así Con el corazón En mi corazón Y al cielo voy Canto mi canción Y con el corazón Y al cielo voy Y esta es mi canción Que yo canto con mi corazón Gloria, aleluya Y donde tú estoy Al cielo voy Ay, canto mi canción Y con tu voz cingando Gloria, aleluya Y donde tú estoy Al cielo me voy Al cielo me voy Canto mi canción Si tú quieres ir Dime dónde, dónde Ay, que tú sales Tendrás que ser Como Cristo fue Si tú quieres ir Dime dónde Ay, que tú sales Tendrás que ser Que ser Como Cristo fue Gloria, aleluya Con el cielo me voy Al cielo voy Ay, canto mi canción Gloria, aleluya Con el cielo me voy Canto mi canción Y a través de la frecuencia Venta, fue al estéreo Radio en TV ¡Sagos, salud! ¡Sagos, salud! Fuerte los aplausos A Jesús, hermanos En esta noche Muy, pero muy especial Dios, cojo canic Pues nuevamente Bienvenidos Y bienvenidas Pues en la casa del Señor Queridos hermanos Gracias al Señor Queridos hermanos Dios, cojo canic Pues que creo que Colegnos hermanos Invitados también Nuevamente Hermano Jesús Bienvenido hermano Y también pues a nuestro hermano Edgar Acaban de imaginar Que haré culpa no De impartir la palabra Del Señor Ánimo querido hermano Y también pues a toda La comunidad A toda Rechua Al lugar Rechepatú Pues sean todos Bienvenidos Queridos hermanos A través de Nahual Estéreo También Y la radio 93.1 FM Acaban de imaginar Que guapos Que le hermanos A través de la radio Los aplausos Queridos hermanos Posiblemente Unico hermano Pero a través De Nahual Estéreo Pues Chocuenta Bats Capame transmitir La alegría Adiós Que guapos Queridos hermanos Y seguimos Andando al Señor En esta noche especial En esta vida Pasan muchas cosas Pero el Señor En jamás Te deja solo Y te va Del swing Y la impresión Es ya Escucha eso Mi hermanos Sientes Que no puedes Seguir Seguir Me ha dañado Tu vida Si quieres De la incendida Y alguien Sin importar Es otro Sientes Que no puedes Seguir Me ha pasado Los años Que fue Tanto El engaño Pensas Que no podrás Porque está Y yo Escucha eso Te equivocas Porque ya Te miras Tus penas Y te bellas Con sus penas Con sus penas Y nuevamente Seguirá Tu Te equivocas Porque el amor De la Alimentiado El golpe sana Con sus Y sus manos Y para siempre Estará A tu lado No estás No estás Solo El camina Siempre A tu lado Y seguimos Ni probando Ni probando El sueño Están Y Están Los Celestial Si sientes Que no puedes Seguir Si se apagó Tu sonrisa Si tu vida Está hecha Trisa Era lo mismo Vivir Que morir Si sientes Si sientes Que no puedes Seguir Que han pasado Los años Que fue Tanto El engaño Pensas Que no podrás Olvidarlo Te equivocas Te equivocas Porque ya Me Esperas Y de ellas Hacemos Sus Buenas Y nuevamente Seguir A tu Ves Te equivocas Porque aún Te Me 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 Te Pero Me Lo que sepas Que Siempre In Me Tengo Por Ti Tengo Tengo Que un Guerrero Valente Siempre Estar Allí Sie Estar Allí Quiero que sepas que siempre estará allí Como un padre amoroso que dice hijo es doy al Te digo porque allá te pide a tus penas Y de ella se hace gozos buena Y nuevamente se queda tu bebé Te digo porque ahora que no hayan dañado Vuelvo y te sale con sus manos Y para siempre estarán a tu lado Porque enseguimos uno bajo el suelo La pico celestial Hoy la comunidad acelerando 44 años es necesario Gracias, te damos a ti señor ¡Gracias! 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 Estás perdiendo la fe en el Señor ¡Gracias! 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 Cuando sube la madera Mi madre es el ser Que da la impresión Que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay Todo lo que ves Me parece absurdo Cuando te han mirado Cuando te has dicho Cuando te vamos a bailar Cuando nos pensamos Cuando llaman fuerzas Para la batalla Ese es lo que llamo No te desanimo Arrimos juntos Hay una esperanza Vamos a encontrarla Porque queremos juntos El Señor, el Señor Siempre, siempre Están cerca de nosotros Cada día de otra vida Es el sabor De la vida celeste Inglomando Es el sube Nunca quiero más tu fe Es Cristo Vivimos seguros En Él siempre tenemos seguridad Y estando con Cristo Lo tenemos todos Por eso Yo no pierdo mi fe No, no, no Yo he visto los milagros Yo no pierdo mi fe No, no No, no, no Ay, Jesús Es el sube No, no, no 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 No, 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 no Y te pedimos Que tú sí Estás en medio De tu pueblo Santo, Santo, Santo Amén Venga pa' fuerte la palma de la Señora en esta hora especial de la noche Señor, acéptanos como freina de amor hacia tu presencia Algo como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rito todo a ti, tómame Señor, tal como soy Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rito todo a ti, tómame Señor, tal como soy Señor Tal como soy Señor, tal como soy Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rito todo a ti, tómame Señor, tal como soy Señor, acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu flor Y a tu perfume yo quiero ser Señor Tómame Señor, sin nada que entregar más que el corazón Y a tu perfume yo quiero ser Señor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Por todo lo que te nos das, que te diga de nuestra vida Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu flor Y a tu perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu flor Y a tu perfume yo quiero ser Señor Lele, 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 lele Acéptame como brinda de amor Como un sacrificio agradable en todo Y a tu perfume yo quiero ser Señor Acéptame como brinda de amor Como un sacrificio agradable en todo Y a tu perfume yo quiero ser Señor Ay Señor Jesús es el puro sentimiento de la eco celestial Recibe la gloria a Jesús Oh día orando le dije a mi Señor Tú en el parero y yo en parro son Móvela mi vida a tu parecer Hazme como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gusta Te voy a quebrar Y en un paso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te tengo que pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas Y quiero que aprendas Y quiero que aprendas Y quiero que aprendas Y yo en la tempestad Y yo en la tempestad Y yo en la tempestad A tú, hicieron Señor, hazme, hazme un nuevo ser Escucha esto, médico Te voy a quebrantar Y en un piso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer ¿Sabes por qué? Porque te tengo Oiga, lo que quiere Cristo para tu vida Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quedar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también Perdonar Y dale, dale, dale Y dale, dale Y dale, 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 dale Celestial ¡Vamos! ¡Vamos! Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Fuerte las palmas también a nuestra Madre, la Siempre Virgen María Porque sabemos de que donde está Jesús, ahí está María Cantamos con mucho gozo y con mucha alegría Dándole la honra y la gloria al Dios Todopoderoso Cantamos en esta noche especial a nuestra Madre, la Siempre Virgen María Amén Y como no cantarle a la mujer Trajo a este mundo a Jesús María 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 Intenta la cosa que es ya María, María, María María, María ¿Te recuerdas, madre mía? ¿Cómo lograste irte a la diosidad? Yo lo primero que recuerdo Que me abuelo hacia la rodilla a la mesa María, María María, María Para ti, para ti, para ti, para ti Solo para ti María, María María, María María, María María, María Tantos encuentros a tu lado Amor de mi vida El amor más duro que conoce Eres tu María María, María Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Me comenzaba a sentir la vocación María, María María, María 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 María, María Madre mía Madre mía